en este vídeo te quiero explicar cómo funciona el plan de referidos de intelligence prime capital que consta de cuatro bonos es un plan muy básico pero te vas a dar cuenta que es un plan muy jugoso y con un potencial de ganancias impresionantes entonces vamos a comenzar el primer bono es un bono muy sencillo de entender es un bono de venta directa donde te vas a ganar el 10% de cada bot que le refieras a tus invitados directos quiere decir que cuando traes un referido directo que compra el bot que vale 100 dólares o 99 con 90 para ser más exactos tú te vas a ganar una comisión del 10% y aquí en el back office puedes ver el reporte de cada uno de los bonos entonces en el caso de este bono se llama bot bonus report vas a entrar acá le vas a dar una fecha anterior para que te tome los datos y fíjate que aquí están cada uno de los referidos que has traído y la comisión que te ha generado de 9 con 99 en el caso del genius bot que es el único bot que yo estoy refiriendo el segundo bono se llama bono de patrocinio y también es muy sencillo de entender es un bono que te va a pagar entre el 5 y el 10% del fondeo que hagan cada uno de tus invitados directos a la cuenta de trading listo entonces de qué depende que te ganes el 5 o el 6 o el 7 o el 10% del rango en el que estés dentro de la escalera de rangos que tiene intelligence prime capital al final en el siguiente bono te voy a mostrar cómo se interpreta esa escalera de rangos para que tú puedas planificar a qué rango quieres llegar pero básicamente este es el la explicación del bono de patrocinio y acá en el back office puedes ir a reports puedes ir a donde dice sponsorship bonus report acá cargamos una fecha para que agarre los datos y fíjate que aquí dice la fecha en la que está ingresando las personas que tú traes tus invitados directos o más bien la fecha en la que están recargando y aquí está al frente la comisión y si despliegas este más aquí dice el porcentaje que te ganaste en base a esa recarga o a ese fondeo y ese porcentaje pues es por el rango en el que estás en ese momento fíjate que aquí tengo ganancias del 5 del 7 por ciento si me voy aquí a unas páginas más adelante seguramente tengo porcentajes bueno aquí sigue el 7 por ciento 8 por ciento aquí ya y en la medida en que tú vayas subiendo de rango pues va aumentando ese porcentaje hasta que llegas a los últimos rangos que pagan el 10 por ciento listo entonces este es el bono de patrocinio el tercer bono que se llama bono de gestión es un bono que de verdad quiero que le pongas muchísima atención este fue el bono que me hizo tomar la decisión de promocionar este sistema y este bot obviamente después de ver su efectividad como bot porque mira el potencial que tiene de ganancias a continuación este bono nos va a pagar un porcentaje de las ganancias que tiene el broker semana a semana de cada una de las cuentas de trading de todas las personas recuerda que el broker se queda con el 20 por ciento de las ganancias que saca el bot en la gestión del trading que hace de lunes a viernes y de ese 20 por ciento que toma el broker va a repartir estos porcentajes en tu nivel 1 hasta tu nivel 20 que es eso de los niveles para las personas que no conocen el tema de una red de referidos los niveles es sencillamente esa cadena por decirlo así de las personas que van llegando invitadas de otras personas entonces en este caso las personas del nivel 1 son las personas invitadas directamente por ti las personas que tú trajiste o referiste directamente al negocio las personas del nivel 2 son esos invitados que llegaron por tus invitados entonces voy a poner un ejemplo vamos a suponer que tú te llamas jorge y tú jorge invitaste a pedro entonces pedro es tu primer nivel pero pedro invitó a maría maría viene siendo tu segundo nivel maría invitó a carlos carlos viene siendo tu tercer nivel carlos invito a rafael rafael viene siendo tu cuarto nivel y así sucesivamente el intelligence prime capital va a tener en cuenta esa cadena de invitados hasta el nivel número 20 y te va a pagar un 30 por ciento de las ganancias de las personas de las personas de tu tercer nivel y así sucesivamente hasta el nivel 20 como dice acá un 1 por ciento de las personas de las ganancias de las personas que están entre el nivel 15 al 20 recuerda muy bien que ese porcentaje es sobre las ganancias que toma el broker eso es bien importante porque este es un sistema que no está desangrando el capital de nadie está es tomando ganancias de las ganancias que se queda el broker del 20 por ciento semana a semana entonces el primer interesado en que el bot funcione bien es el mismo broker porque de ahí es donde le está quedando un tremendo ingreso residual al broker ese 20 por ciento de ganancias y de ahí es donde está repartiendo estos haciendo estas reparticiones del primero al nivel número 20 pero aquí hay algo muy importante y nos vamos a remitir a esta tabla de la derecha y es que cuando tú entras al negocio entras con unos candados por decirlo así y es que no vas a tener destrabados los 20 niveles para tú poder cobrar los 20 niveles vas a tener que ir subiendo de rango y para subir de rango tienes que cumplir con estas tres condiciones que te voy a explicar a continuación entonces fíjate que son siete rangos líder supervisor gerente senior jefe departamento gerente regional director general y director de accionistas y si nos fijamos en la última columna aquí nos dice cuántos niveles te está desbloqueando cada rango entonces en el primer rango como líder tú vas a tener desbloqueado el primer nivel en el segundo rango como supervisor vas a tener desbloqueados el primer y el segundo nivel en el tercer rango como gerente senior vas a tener desbloqueados el nivel 1 2 y 3 como jefe departamento te van a desbloquear los niveles del 1 al 6 como gerente regional ya vas a tener desbloqueados 9 niveles como director general 14 niveles desbloqueados y como director de accionistas vas a tener desbloqueados los 20 niveles que te paga el plan de pago en este bono de gestión que yo lo llamo un bono de ingreso residual listo ahora cómo se hace para llegar a cada rango y esto es bien importante que tú lo tengas en cuenta para tu planificación en el desarrollo del negocio entonces fíjate que la primera condición está aquí en la primera columna y es tu inversión personal listo entonces por ejemplo si tú quieres llegar a jefe de departamento para tener desbloqueados 6 niveles la primera condición es que tengas una inversión personal de 3 mil dólares listo la segunda condición para llegar a ser jefe de departamento y tener desbloqueados 6 niveles es las ventas personales las ventas personales se refiere a la sumatoria de la inversión que hay entre tus invitados personales que para el ejemplo de jefe de departamento deberías tener 5 mil dólares en ventas personales esto lo puedes hacer con un solo referido o con un solo invitado que invirtió 5 mil dólares o con varios 5 que invirtieron mil dólares por ejemplo listo y la tercera condición es ventas grupales significa que vas a tener que tener como mínimo 30 mil dólares siguiendo con el ejemplo con el ejemplo de jefe de departamento vas a tener que tener como mínimo 30 mil dólares en ventas grupales que son las ventas grupales son las ventas de tus invitados personales más las inversiones que empiezan a llegar a través de tus invitados personales que vendrían siendo justamente las personas del segundo nivel del tercer nivel del cuarto quinto sexto nivel y de ahí para abajo de toda tu organización listo entonces para recapitular si tú quisieras ser gerente regional para tener destrabados o desbloqueados 9 niveles entonces vas a tener que tener una inversión personal de 5 mil dólares una unas ventas personales de 10 mil dólares es decir que tus entre todos tus invitados directos sumen 10 mil dólares en sus inversiones y unas ventas grupales de 100 mil dólares estos números se ven grandes pero créeme que por una palabra que a mí me encanta que describe la fuerza que tienen estos planes de pago y se llama el apalancamiento estos estas cifras son muy pero muy fáciles de alcanzar porque ya no va a ser tu gestión personal sino que estos números de acá sobre todo estas ventas grupales van a tener en cuenta la gestión de lo que se llamaría tu grupo o tu equipo y entonces llega un punto en que realmente superas este millón de dólares y hoy hay personas aquí en el negocio que ya tienen ventas grupales de 5 7 12 millones de dólares y solamente invitaron a 20 personas en el negocio a 30 personas en el negocio en ventas personales pero esas 20 o 30 personas empezaron a invitar cada uno 5 10 2 personas y esas también invitaron de a 3 de a 5 de a 10 y aquí viene la fuerza del apalancamiento para que en algún punto puedas llegar a tener en ventas grupales estas cifras que hay acá y poder alcanzar todos los 7 rangos y llegar a tener los 20 niveles desbloqueados entonces te quiero mostrar aquí en el back office cómo puedes visualizar esas ganancias de de este tremendo bono te vas a ir aquí a management bonus report vamos a poner una fecha anterior para que nos cargue la información y fíjate que aquí ya nos aparece el reporte voy a pedirle que me muestre de a 50 renglones y aquí está entonces fíjate todas estas cifras van sumando y esto es un dinero que te puede crear un ingreso muy importante cada ocho días porque este bono lo vas a recibir cada ocho días al momento en que el broker hace corte de cuentas y retira las ganancias semanales de cada persona entonces fíjate estos montos si yo le doy clic acá aquí me va a decir que estoy ganándome un 30 por ciento porque es una persona de mi primer nivel ok aquí me puede también mostrar el reporte o me está mostrando el reporte de una ganancia de 45 dólares de alguien de mi segundo nivel y aquí me muestra que me estoy ganando el 20 por ciento como bien lo dice en la tabla de este bono y por acá tengo a alguien en el tercer nivel que me dejó 5 dólares con 43 centavos y aquí me está diciendo que efectivamente me estoy ganando el 10 por ciento listo fíjate que en el momento en que estoy grabando este vídeo yo apenas estoy comenzando este negocio yo no llevo tres semanas al momento de grabar este vídeo yo no tengo una red de más de una organización de más de 25 personas y fíjate las ganancias que ya se están sumando acá imagínate cuando empiece la fuerza del apalancamiento y tu equipo empiece a traer gente y tú invites al uno y ese invite al otro y el otro al otro y puedas tener una organización de 100 200 500 mil personas o incluso 10 mil personas imagínate la fuente de ingresos que puede generar este bono y de un ingreso residual real porque proviene de las ganancias que se generan del trading no está no está desangrando el capital de nadie así es que yo te invito a que de verdad pongas a funcionar este bono lo pongas a tu favor hoy por hoy hay gracias a este bono hay aquí en intelligence prime capital personas que se están ganando por encima de los 15 mil 20 mil 30 mil dólares semanales y son personas que no llevan más de tres meses desarrollando este negocio entonces este es uno de los bonos más importantes que tiene para mí este plan de pagos de intelligence prime capital y para terminar la explicación de este bono quiero mostrarte una funcionalidad bien interesante que hay aquí en el back office de intelligence prime capital y es esta parte aquí donde dice tu rango listo en este momento yo soy gerente de departamento o departamento manager que es el cuarto rango y si le doy clic sobre el rango aquí me sale una tabla de lo que me hace falta para ir al siguiente rango al quinto rango que es regional manager entonces fíjate que acá dice que para el siguiente rango que es regional manager yo necesito una inversión personal de cinco mil dólares y en este momento mi inversión personal está en seis mil novecientos dieciséis dólares o sea que ya tengo en la condición y por eso me sale la barra verde completada el según la segunda condición para el siguiente rango es que en ventas personales yo tenga diez mil dólares y tengo 27 mil novecientos cuarenta y seis en ventas personales o sea que esa condición también la tengo completada listo y en ventas grupales necesito tener 100 mil dólares de los cuales tengo en este momento 40 mil 200 dólares y por eso me sale la barra con este porcentaje de lo que llevo cumplido para esta meta así es que tú puedes estar revisando constantemente esta tabla para que sepas cuánto te hace falta en tu inversión personal en las ventas personales y en las ventas grupales y de esta forma poder ir haciendo una mejor gestión de estrategia para llegar al siguiente rango por último tenemos el cuarto bono que se llama el bono global que es un bono al cual van a tener acceso los dos últimos rangos director general y director de accionistas y es un bono donde la compañía va reservando un premio especial un porcentaje de las ganancias totales de la compañía y ese porcentaje lo va a repartir equitativamente entre la cantidad de personas que están en el rango de director general y el rango de director de accionistas así es que es más dinero para el bolsillo y sobre todo para las personas que al llegar o al haber llegado a esos últimos dos rangos pues tienen un una premiación especial por el esfuerzo que han hecho para llegar a esos últimos rangos por el liderazgo que han desarrollado y por el trabajo que han logrado con esta gestión y este es el plan de pago de intelligence prime capital como te lo dije al principio un plan de pago muy sencillo pero con un potencial de ganancias impresionante y mi invitación es a que de verdad no te quedes solo con ese 30 a 45 por ciento de ganancias de tu inversión en el trading que es una muy buena ganancia pero tú ya tienes el derecho de desarrollar el plan de referidos ya te diste cuenta que ese plan de referidos puede llevar tu economía a otro nivel aquí hay personas que están ganándose ya más de 30 mil a 40 mil dólares semanales porque desarrollaron el plan de referidos y es que hay una realidad y es la siguiente contigo o sin ti van a entrar personas todos los días a intelligence prime capital invites a tus amigos o no los invites va a seguir llegando gente intelligence prime capital y puede ser que algún día amigos tuyos lleguen a intelligence prime capital por invitación de otras personas entonces no desaproveches la oportunidad de ser tú el que traiga a tu red de con esa red de contactos que tienes a esa red de amigos y de familiares que seguramente están a la espera de una oportunidad de negocio que les permita generar ingresos pasivos y les permita tener una fuente de ingresos adicionales estoy totalmente seguro que cada una de las personas que tú conoces en tu trabajo en tu familia en tu círculo de amigos cada una de esas personas quiere ganar más dinero de lo que actualmente gana de eso puedes estar 100% seguro y por qué no ser tú el que les lleva esta oportunidad para que te beneficies de este gran plan de pago que tiene intelligence prime capital y lleves tu economía al siguiente nivel